No, por favor, pero no se siente picado. ¿De dónde viene? Ay, no, no sé. Ay, no, no sé. Qué rico se siente con la galleta cebolada. También con el chile. Ay, no. Todos tienen ya su chile. Estos mexicanos hablan de inventos. Vamos a ir una por una, pues. Una por una vamos a ir, para que sean más latitas viejas. Ellos voy a hacer las fortunadas. Vaya. Vaya. Santo Dios. Dejo que mola Lulú. Bueno, pues, vamos a ver. No pica. Te saco. No pica. No pica, dijo el del hombre que sí come cosas picantes. Y dice, no pica. No pica. Yeah. Está ahogando, Eva. Mira la presentación. Mira, no. ¿Qué tanto le dan mis chefs? Sí. ¿De men? Sí. ¿De men? ¿De men? ¿De men? ¿De men? No pica. No pica, dijo. ¿Qué rico es este queso? ¿Qué, mamá? Bueno. Ay, ya no le echó chile, de veras. Sí, no le echó, no le echó. Ay, joder. Mira. Yo tengo miedo. Yeah. Mañana. Juege, juege, abar. ¿Qué vale, baby? Mañana. No aguante, muchachas. No aguante, dice. Me díselo. No aguante, ya no aguante. No aguante, ya no aguante. No aguante, ya no aguante. Ya, gracias, qué bueno. ¿Qué, me díselo? León, dice. Yo tengo miedo. Vamos, ya no aguante. León, ¿cómo es? Carragón. Carragón. León. León, dice. Ay, 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 ay. Uuuu. Te imagino que pica ya, amiga. No sé si el tema es de chile. ¿ibiするon Michigan? El chile no le echaré puñera. Ya ya. No pica, baby. Ya, ya, ya. Va, va, va. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. vamos a ver que tal, hoy si, hoy si me va a ver, hoy si hoy si me da una herida uy la han mordido de una puerta me golpeé no se lo besó la puerta me la necesito de sal me la necesito dejarles de poquitos no es así pues es muy grande calmado, calmado ya me interesa picante oh yeah y si el niño pica picante o no picante está pasando algo la prueba está pasando la prueba vamos a ver vamos a ver un poquito la prueba no se sienta lo picante a lo que sigo como otra cosa que quema no pica más este chile que el otro porque obviamente le he quitado la semilla qué bonito yo voy yo voy yo voy a dar porque no hace daño por las niñas no mentira no mentira si pica porque tiene los detalles si no pica pues pues yo te he echado y si le dejo venga 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 tengo miedo ay 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 el salido Wendy ahí tienes que chupelo chupelo agarrelo agarrelo metaselo allí no le vas a chupar el chile le pico el suyo no ella sabe chupar chile ella sabe chupar chile ella sabe toda lo que está haciendo claro no pica no pica no pica va para comarla vamos va a la parte el cheta carmillo va a picar ya le echa la chile a ella ya vea ella le echó ay usted cree que yo vaya para ti en bociulo para allá para la foto de bociulo yo tengo miedo es adictivo es adictivo es adictivo pero que chiquito es grande les dejó la venita le pica señores pero comió bastante mereida comió dos pero el chile pique o sea que le salga picante el chile ese es el problema y el mismo salió para el abandonado lo comió todo normal es que pica más este que es que la peña si porque cuando el chavar echó un poquito o no es mucho ahí está para que le quite no pica no le va a echar chile no limón ah limón mata también vamos a echar otro aquí porque hay que agregar ese agua aquí no ha pasado nada aquí no pasó nada bien relax la veo yo pensé que iban a andar mañana vamos a ver saben que chile si pica es que esto le ayuda bastante es propio donde es la crema le ayuda bastante ¿cuál es el chile que comimos aquí a veces nosotros? el habanero el habanero mi respeto el habanero es super picante que hasta como que te está horcando fíjate yo vi un video donde un muchacho que hace video solo de México yo solo se tomó un habanero ¿qué? y se está abogando y se está abogando no aguantó la leche tenía leche a la mano ah sí fue en ese tiempo que yo me enfermé con la leche para matar los picantes para matar los picantes esto va a comer el canelo si va a perder riquísima por cierto señores ya nos comimos el jalapeno con esto ajá ahí solo revolución hace que este todo un poco señores este día sí este ha venido bien este bien candente bien picante ajá uno ese yo por eso porque tengo un tronco estoy dentramiento una partida solo una no porque yo así le hice mira que rico está me envidia me voy a comer eso ajá yo cuando el agua chile no lo puedo probar y si la vez pasada sí comí bastante ajá pero no podía estar con el tratamiento ajá 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 ajá